En este mundo En este mundo que Cristo nos da Hacemos la ofrenda de un par El pan de nuestro trabajo sin fin Y el vino de nuestro cantar Traigo ante ti nuestra justa inquieta De amar la justicia y la paz Saber que vendrás Saber que estarás Partiendo a los hombres tu paz Saber que vendrás Saber que estarás Partiendo a los hombres tu paz Música La pena y el triste llorar Del odio de los que mueran sin fin Cansados de tanto llorar En la bandera de nuestra oración Acepta mi vida Saber que vendrás Saber que estarás Partiendo a los hombres tu paz Saber que vendrás Saber que estarás Partiendo a los hombres tu paz Saber que vendrás Saber que estarás Partiendo a los hombres tu paz Saber que vendrás Saber que estarás Partiendo a los hombres tu paz Saber que vendrás 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 Saber que vendrás